listos para su nueva curiosidad pues vamos desde el cuarto de lazaro cárdenas los amigos mientras nos trasladamos a un lugar donde vamos a grabar y pues tomamos el transporte del taxi con nuestro amigo daniel y vamos a aprovechar para preguntarle cuánto están cobrando aquí en lazaro cárdenas por moverte aquí en lazaro cárdenas la tarifa mínima cuánto es este 40 40 y no puede decir 40 como se va aumentando depende de la zona aunque son a centro sale ya por año también aunque entonces 40 la siguiente tarifa sería cuánto 45 y hay una de 50 de 50 sí ya es de la tercera poder del centro a la tercera no se llama tercera zona muy sencillas y otra colonia más de acuerdo entonces 40 45 55 50 55 60 65 ok 70 y así de 5 en 5 por él para llegar a los 100 120 aunque digamos que la tarifa más alta sería 120 o la tarifa de la morelia son 5 mil pesos ok depende si va a morelia o aquí lo más lejos que hemos ido bueno yo me he ido a la morelia o a la canzanillo ok si es un 4 o 5 mil ya son 5 mil o de acuerdo al de lado 900 ok de acuerdo entonces quiero pensar que aquí localmente la más alta serían 120 130 aquí centro 40 40 y digamos que por ahora si ya está por ahora son como 180 200 por ahora a por ahora ahora sí dentro de la centro de aquí de la ciudad ok ok muy bien pues muchísimas gracias daniel ya casi llegamos donde vamos a grabar para este y pues aprovechamos aquí la verdad que si tenemos curiosidad de saber aquí de las tarifas y hay algún número donde le cuando vengan aquí a la ciudad le puedan localizar o les gustaría no no tenemos un número especial nada más nos localizan allí en la central del parícone porque en nuestro sitio aunque frente a las centrales parícone ahí le encuentran a daniel ahí para cuando vengan aquí a visitar lazaro cárdenas algo que le gustaría agregar no bueno pues que lo esperamos aquí cuando gusten estamos aquí y para servirle para los que vengan a vacacionar pues no se van a arrepentir aquí mucho donde salir en las playas están las otras playas más para acá de caleta por allá hay muy buenas muchísimas gracias esperándoles haya gustado el pitaito en el transporte mientras nos trasladamos a grabar a otro punto hasta la próxima